Soy el chingón de chingones y a mí me la perezbrado Esos que dicen serriotas, aquí me los he aplastado Si no fuera por mí nuevo, no andaban alivianado Comenzaron este jale andando patas de perro Se creen la divina garza porque ahora traen carro nuevo No más que lo traen de lujo, no les sudaron los huevos Yo no soy rey del cristal, soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean, pinches bolas de copiones Nunca me van a llegar, ni siquiera los talones Yo no soy rey del cristal, ni presumo de motero Soy el chingón de chingones, nunca ando de poquitero Quiero que sepan cuchillos, nunca se me arruga el cuenero Poco a poco te vas dando cuenta Quienes son los que jalan contigo Apuntados tengo en mi libreta Una página y media de amigos Pero tiene renglones en blanco De unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista Porque fueron culeros conmigo